Puedes que te llame así mi salvadora Porque estuviste a la hora y en el sitio pa' salvarme Puedes que te llame mi descubrimiento Tú llegaste cuando el cuento se torcía en ese instante Puede que llegara en el momento idóneo Porque todo era un demonio hasta que apareció mi ángel Puede que te escriba así agradecido Porque tú me das respiro y motivos pa' alegrarme Unos dijeron que llegaste tarde Y yo diría que es justito a tiempo Para salvarme de este contratiempo que se me puso delante Unos dijeron cosas positivas Y otros dijeron cosas no tan buenas Pero tú me sacaste de la quema para enamorarme encima Puede que te llame mi corazónada Porque en ti lo aposté todo cuando no esperaba nada Puede que te llame mi casualidad Mi consuelo, mi delirio, mi principio y mi final Puede que llegara en el momento idóneo Porque todo era un demonio hasta que apareció mi ángel Puede que te escriba así agradecido Porque tú me das respiro y motivos pa' alegrarme Unos dijeron que llegaste tarde Y yo diría que es justito a tiempo Para salvarme de este contratiempo que se me puso delante Unos dijeron cosas positivas y otros dijeron cosas no tan buenas Pero tú me sacaste de la quema para enamorarme encima Y puede que te llame así mi salvadora Porque estuviste a tiempo en el sitio y ahora Y puede que te llame mi corazónada Porque en ti lo aposté todo cuando no esperaba nada Unos dijeron que llegaste tarde Y yo diría que es justito a tiempo Para salvarme de este contratiempo que se me puso delante Unos dijeron cosas positivas y otros dijeron cosas no tan buenas Pero tú me sacaste de la quema para enamorarme encima Unos dijeron que llegaste tarde Y yo diría que es justito a tiempo Para salvarme de este contratiempo que se me puso delante Unos dijeron cosas positivas y otros dijeron cosas no tan buenas Pero tú me sacaste de la quema para enamorarme encima Que no importa lo que digas Si tú eres mi salvadora Unos dijeron cosas positivas y otros dijeron cosas no tan buenas